A nuestro entrevistado que está ya en línea le vamos a tener que mandar por correo alguna factura para que disfrute allá en Venezuela. ¿Cómo te va, José Macho Luna? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, hermano. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo están todos los amigos, compañeros? ¿Cómo están los trabajadores? ¿Cómo anda todo? Todo bien. Escuchame, ¿hay facturas ahí? ¿Se consiguen facturas en Caracas? En Caracas se consigue de todo, compañero. No me corra con eso, que acá no se consigue nada, que hay esta... Macho, le subo la apuesta. Hay panificación buenísima, hay panificación buenísima. Lamentablemente, como países colonizados que somos, la mayoría tiene su origen, o español, o italiano, o hay algunas... Le subo la apuesta, Macho. ¿Hay facturas con dulce de leche? Mira, hermano, no exactamente con dulce de leche argentino, que no lo es, sino algo más sólido. ¿Dulce de cajeta mexicano? ¿Dulce de cajeta mexicano? No, 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 no. No hay un dulce de leche, pero es más sólido, y no es la misma textura, pero lo hay. Sí, lo hay hace mucho, pero obviamente que a la gente le gusta mucho el dulce de leche argentino. Bien, bien. Macho, espero que estés bien, nosotros acá, bien. Hoy tuvimos una jornada intensa políticamente porque abrió la sesión del Congreso el Presidente en cadena nacional, y hubo un escándalo protagonizado por la oposición, que se insultó, intentó agredir, se retiró de la sala, bueno, una payasada importante. Pero hoy conmemoramos en estos días, el 27 y 28 de febrero, conmemoramos un nuevo aniversario del Caracaso, que fue en 1989, ya son 44 años del Caracaso. Vos estuviste... Te vamos a llevar a una clase de matemáticas. Sí. Ah, sí, ¿por qué? 34, 34. Ah, perdón, 34, 34, sí, sí, lo que pasa es que ahí nos envejecimos todos, te digo con eso. No, no, tenés razón, 34, 34 años del Caracaso. ¿Vos estuviste en las calles en esa oportunidad? Sí, estuve, no en el protagonismo y en el tema del rol que me tocó en el Tucumanazo, ni nada de eso, me tocó como, un poco como ciudadano, ¿no? Este, participar y estar y después, por supuesto, el segundo día me tocó como, como activista que uno siempre es tratando de salvar a una cantidad de compañeros, familiares, gente, amigas, de acuerdo a la zona donde se encontraba. Porque, sinceramente, digamos, en el primer día cuando estalla, pensábamos que, hace mucho tiempo, como sobre todo la gente del sur que estuvo exilada aquí, les decíamos, algún día bajarán los cerros, algún día bajarán los cerros, porque veíamos una desigualdad tan grande, tan grande, 40, 70% de pobreza, un 20% de llamada clase media, que en realidad no existe, y un sector muy pequeño, la biodiversidad que vivía de reventar el petróleo. Entonces, algún día bajaron los cerros y no sabíamos ni pensábamos que era ese día. No había comisiones. Macho gobernaba Carlos Andrés Pérez en esos momentos, ¿no? Carlos Andrés Pérez, un segundo gobierno. Un gobierno que tuvo, un líder que tuvo algún prestigio progresista en una etapa política aquí en la Argentina. No, y además que tenía una doble vara, ¿no? En lo que hacía los internos, tenía una, aunque es lo que le pasa a toda la socialdemócrata, ¿no? Es un reformismo que el capitalismo no le da márgenes para hacer grandes ayudas para resolver la desigualdad social, pero a nivel internacional se pueden dar el lujo de hacer algunas estaciones y algunas cosas, como la que hizo Carlos Andrés, que llegó a mandar hasta aviones a Nicaragua para apoyar al Frente Sandinista y a la Revolución Nicaragüense, ¿no? Pero lo que le pasa a todo este tipo de políticas, a nivel local, el capitalismo local, la oligarquía local, obviamente le dicen, bueno, hacer la tuya, hacer las cosas, hacer esto, aquello, pero cambiar los margens de distribución, abolir la pobreza que nos hace ricos a nosotras, olvídate de eso, ¿no? Te podemos regalar, como pasó, que el cumpleaños que lo había cumplido unos días antes, una piscina, una piscina llena de champán con 5.000 militares del exterior, o sea, una cosa así de que los emigres estuvieron mirando con una gran competencia, ¿no? Ese fue uno de los detonantes de la rebelión popular, ¿no? Claro, la situación de que de pronto me vas a subir los precios, no puedo viajar porque me estás cobrando un precio, ahora me cobrás 4 o 5 veces más, y por supuesto empezó la rebelión, no, no, yo no te pago esto, que sí, que si no me pagan eso, no suben, como las camionetas acá, no es el sistema de transporte público, ni privado de Argentina, sino un camionetero, el dueño de una supuesta cooperativa, que a veces no lo hay, lo hay un dueño detrás, unas camionetas que tampoco tienen todas las comodidades para los pasajeros, no, esos todavía andan algunos o andan muchos, pero hay que han vivido en esa época, y claro, los chicos se sentaron, bueno, acá no sube nadie, si no paga el nuevo pasaje, la gente dijo, bueno, acá esta camioneta no sale de aquí, empezaron a quemar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, se empezó a distribuir eso por la televisión, y la gente, ah, vamos a hacer lo mismo que están haciendo los de Guarena, y luego el primer hizo lo mismo, y empezó, el primer día fue una especie de situación, así de crema, de toma de la calle, de barricada, de crema de cauchos, y el comienzo de los saqueos, el segundo día fue feroz, digamos, los saqueos en todas las casas que venden alimentos, supermercados, boblegas, almacenes, lo que sea, mueblevía, y la gente salía por la televisión con media, que iba con una, dos o tres, llevando una nevera o heladera, como se llama aquí, como se llama allá, hubo un buen pollo, no quedaba ninguna, en este caso que vendía ese tipo de cosas, todas saqueadas, el segundo día sacó, Carlos Andrés sacó el ejército, que no con un poder disorcivo y nada, sino con órdenes de meter bala de hueso calibre, a todo el que han hecho, si tuvieron los saqueos, pero ya era la matazón del ejército, además que los barrios aquí, la mayoría de los edificios, los barrios están hechos de blocos, entonces hubo una bala de ese calibre, 9 milímetros para arriba, y se perforaba los bloques, y si estabas en la casa sentado, en la casa, y no estiraba en el suelo, en el baño, que había algunos refuerzos en las paredes de los baños, que de repente era el lugar más seguro, morías dentro de la casa, y como había tantos muertos, se los tiraban por la ventana, se tiraban de los pechos, una situación muy horrible, digamos, ella habla de 300, de 300 muertos, pero ya las cifras oficiales de los sectores populares son de 3 mil muertos, se creó una parte de atrás, el cementerio del cielo, el cementerio del público, un lugar como una fosa común para tirar los cadáveres, se llamó La Peste, y ahí se tiraron la mayoría de los 30 mil cadáveres, pero eso duró casi una semana, porque todo el país se levantó, y en realidad semejante cosa es lo que parió después la revolución boliviana, porque de ahí nace un poco la raíz de la revolución boliviana. Contaba Chávez que él había visto como sus colegas de armas reprimían en las calles, se había sentido muy impresionado y dolido, y fue uno de los grandes estímulos para que pasara con fuerza la actividad política, ¿no? Claro, ellos ahí sintieron, no solo ellos, sino sintieron un remolimiento de su conciencia como tal, sin cuál era su deber como militar, como ser humano, como renacerado, como patriota, y que lo que había pasado ahí no se podía poder armar, y que había que... y entonces tres años después, el 4 de febrero, el intento de la revolución ya cívico-militar cuando él toma la... intenta tomar todos los campeones. También en febrero, tres años después, en el 92, el 4 de febrero, la fecha muy recurrida es febrero ahí en Venezuela para la rebelión, inclusive el primer mandato de Chávez lo asume en febrero también, si no me equivoco. Sí, toda la rebelión de febrero hasta la rebelión de febrero. Bueno, Fidel la tomó en enero, ¿no? A veces... Claro. Digamos, en este caso, el 27 fue por un... por una consecuencia de las medidas del Fondo Monetario, que con un gran espalda de votos que tenía Carlos Andrés Pérez, que hacía unas campañas del caminante que resolvía que caminaba el país, que es, y sacó una amplia ventaja en... Sí, sí, con esto. Que dijo, con esto puedo aplicar la receta del Fondo Monetario. Y ahí viene toda esta situación, digamos, que con lo más voto que tienen, creen que en la mayor facilidad pueden aplicar las medidas a las recetas en contra de la gente, ¿no? Porque va a ser menos la gente que se va a movilizar, a este tipo de cosas. Pero, este, digamos, cuando había medida que afectar al conjunto, la gente no vio partido, no vio voto, no vio nada, no es que lo inmovilizaba haber votado a Carlos Andrés, nada, es un voto de reacción popular, de rebeldía popular, un voto de clase popular, no importa al partido que que habían votado un tiempo antes, muy poquito, sin embargo, la reacción fue y ahí bajaron los cerros y a partir de ahí los cerros bajaron y, bueno, perdieron el proceso de Chávez y ahora, digamos, todavía siguen sosteniendo la posibilidad y la necesidad de que se mantenga la reducción, ¿no? porque en realidad la sostiene y la mantiene y está ahí y con toda la situación que hubo de casi 7 millones de votos en la época de Chávez en la última elección a 3 millones 500 con montones de situaciones que hay, gente que se fue, gente que no está, gente que está, gente que está, gente que está, el voto duro, duro, duro sigue siendo de los barrios, ¿no? que ellos aspiren a que la sociedad más con la destrucción de la la riqueza se puede sostener por esta vía y no por otra, ¿no? Sí, acá sigue habiendo, macho, sigue habiendo una consolidación que ya está como establecida de que la situación de Venezuela es de crisis permanente, o sea que no evoluciona el proceso venezolano, pareciera que siempre es un proceso inflacionario interminable, inacabable, inclusive uno consulta medios más confiables o medios más cercanos a nosotros y tienen hasta el mismo discurso que ya ha sido incorporado como ciertas mentiras históricas que ha habido, qué sé yo, desde el descubrimiento de América. lo que pasa es que la revolución verdadera todas no responden a ningún libreto de ningún cuaderno o ningún libro que nosotros hayamos leído, no son idénticas ni iguales a las que en algunas de nuestras experiencias puede haber pasado la desgracia que nosotros luchamos tanto en los 70 y no llegamos a hacer un proceso revolucionario como Argentina pero la lucha como que Argentina hubiera sido que estuviera ganado y estuviera haciendo una revolución ¿me refieres? pero en ese sentido es un proceso contradictorio ¿no? porque digamos que hay muchas medidas que se han tomado aquí para parar el proceso inflacionario que llegó al 2 millón por ciento o 3 millón por ciento ¿no es cierto? cifras que va con mucho efecto hasta el año pasado y se la paralizó con un ensamble ahí de dejar que funcione el dólar en la calle en todos lados acá que te cobra el boleto en la buseta te cobran dólares que venga con alguna cosa en la calle te cobran dólares tiene toda la mano abierta billetes de dólares entonces con esa medida de funciones bolidas y el dólar se logró un poco parar la inflación y se logró que el sector privado que entre en un proceso de fabricación nacional ¿no? de parte de la comida y de otras cosas entonces bueno hay un ya hace un 60% o algo más de la población que está cobrando en el sector privado en dólares ¿no? 180 200 250 300 no sé si le dan a otro punto pero por ahí de dólares ¿qué presupuesto hace que la economía y el poder de sitios se muestra de otra manera? pero es claro que todavía está desguasado todavía no no dicen no tener los fondos suficientes como para aumentar el sueldo de los empleados públicos y todo eso está sufriendo una geometría de doble fibra ¿no? de la gente que le pide de la oposición que hace todo eso y por supuesto de la crítica del propio chavismo que dice no bueno si hay para una cosa tiene que haber para otra que es una una cosa que todavía no se ha resuelto pero ese tema está ahí y y y el tema que que prima es que bueno veamos cómo resolvemos este problema pero no permitamos que vuelva el capitalismo salvaje ni que los gringos este hagan de esto un festín ¿no? macho todo eso sobre la mesa siempre le costó siempre le costó muchísimo a Venezuela inclusive en tiempos revolucionarios en tiempos de Hugo Chávez salir de la economía diseñada por por la producción primaria ¿no? por la monoproducción del petróleo siempre le costó establecer un circuito industrial inclusive hasta los elementos más los alimentos más esenciales que consume los venezolanos eran importados ¿no? y hoy en día vos me estás hablando de que hay producción de alimentos propios hay el desarrollo de algunas industrias pero le costó muchísimo a la revolución inclusive con todos los cambios que impuso Chávez con los cambios de la constitución con los cambios de la estructura de poderes con el predominio del interés popular sobre el interés de las corporaciones igualmente costó muchísimo romper ese esquema de producción primaria ¿no? no y es verdad y lo que vos dices es verdad además que parte de eso se rompió porque la gente llegó o hago esto o como me lo llame por ejemplo un montón de gente que tenía campo capitales cosas ¿cómo es posible que yo no tenga comida si yo la puedo hacer? ¿cómo es posible que yo no tenga papas si yo puedo sembrar? ¿cómo es posible que yo no tenga tal cosa si yo la puedo sembrar? y yo yo le dije bueno mira yo en este momento voy a hacer la administración del gobierno de Estados Unidos de la cosa pero yo me dedico a producir ¿no entiendes? este y se acercaron a producir no cayeron en el juego de Guaidó o cualquier otro es que al Goicó el gobierno no hagan nada porque la gente dice bueno el Goicó el Goicó anda el Guaidó anda por ahí lleno de dólares millones de dólares pero nosotros estamos aquí si no comemos nos morimos de hambre ahora en esos 5 o 6 millones que alguna gente dice que bueno que fueron algunos por necesidades otros porque querían probar otros porque que emigraron que emigraron claro pero quedaron 28 o 27 millones que tenían que comer y si no lo dejaban en tu alimento no queda otro que producir lo tenemos que comer y lo hicieron por necesidad claro o sea lo empezaron a producir por necesidad es decir ellos que tenían la máquina que tenían todo para producir no lo hacían no comían ellos y se morían de hambre ellos y se vivían el resto también y ahí un poco nace ese sector que entró a producir y que no es que sea chavista o que sea otro sector sino que ellos dicen a mí no nosotros vamos a producir el mel nosotros no nos vamos a morir hambre nosotros y ahí hubo una relación que por eso creo que todo el proceso revolucionario no es solamente ideológico-político como mucha gente lo pinta sino hay reivindicaciones y hay un proceso social por lo interesante que tiene que ser contemplado en cada uno de los sentimientos que te muevas y acá eso pasó en este momento hay una situación todavía difícil todavía el sector público está muy mal todavía se le entrega la bolsa del crack con alguna comida mensualmente y le ven cuando algún bono para su cliente para tratar de llegar a ver si llega a su mené pero el sector que trabaja en el privado está un poco mejor no es que esté muy bien del todo pero está un poco mejor porque está ganando otra plata y bueno pero lo que sigue el condicionamiento sigue las riquezas que se quedaron afuera de Venezuela no han entrado ninguna todo ese planteo de esto y sigue por suerte digamos la ventana ha despertado ha despertado el celular está de luna un poco al frente de todo eso y es tanto la posibilidad de que sirven a un desquicio o una guerra a América Latina con el celular unido y todo el mundo funcionando es casi casi una barrera un líquido de contención que puede canalizar otras funciones para América en no la de Estados Unidos bien porque claro el mensaje cultural el tema cultural es más tremendo digamos y ahora en muchas partes de América no seamos como Venezuela pero en México no seamos como Estados Unidos que hay más de 70 países que tiene más de 10 millones de personas que mató que vive de robarle la riqueza a los otros que tiene un dólar que no tiene respaldo desde el año 45 nadie dice no somos Estados Unidos piratas nadie dice nada bien el grupo que culturalmente está enganado está enganado para repetir una mentira ya no hablan de capitalismo hablan de mercado como si el mercado fuera algo invisible que se muere de aquí para allá esa mentira de lo que estudiamos ciencias económicas y como decíamos profesores que va a haber más de invisible pero entonces están hablando de los empresarios no hablemos de mercado hablemos de los formadores de precios de las empresas y de los empresas con esos cambios precios que hacen el mercado como si fuera una cosa que viene de otro planeta bien macho te agradecemos muchísimo ¿cuándo venís por Buenos Aires? la verdad es que quisiera ir muy pronto la verdad es que quisiera no sé ayudar a algunas cosas en Argentina no sé quiero ir quiero ir así que vos por la radio de vez en cuando sí le atrejamos macho en Argentina algunos te apoyan y ya somos ya no soy yo solo sino son algunos más bien pero si quiero ir vamos a ver cuando bien avisanos así te así te traemos para darte un abrazo y charlar acá personalmente bien y no solo coman el melaluda también coman pan casero también coman empanadillas también coman otras cosas que sean ricas a mí me gusta mucho las arepas yo he comido arepa y me gusta mucho la arepa no sí sí la arepa aunque en Uruguay me dio una estadística y no sé qué de los mejores sábados del mundo y el sábado y el sábado del milanes la joya de Tucumán de la empanada salió con este número 9 y la arepa el número 10 le ganó el sábado del milanes a la arepa el sábado del milanes a Tucumán no el porteño el porteño es una cosa fría sin nada sin cinturón pareciera a lo que dicen ustedes por allá los pechos fríos pareciera así el sábado del cimiento es nada que ver con el sábado del tucumán que es riquísimo en la calle Carlos Calvo y Boedo en la esquina hay un bar que se llama Margot y se eufana de ser los inventores del locatelli de pavita eso es el sándwich de pavita que se comía antiguamente en Buenos Aires bien ahí tenemos que ir hay tantos lugares que tenemos que ir ahí tenemos que ir ahora bueno me quedo con las empanadas santiagueñas bien no no dice 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 acá te están chicaneando es una chicana la declaración de la independencia si no se siente que o mal que garantizaba seguridad todo eso para que otra no se sea en ningún lado y aparte le garantizaba empanada pero escuché no garantizaba empanada tampoco escuchame macho si la independencia capaz que Maradona Maradona capaz que Maradona en realidad sus padres vinieron del norte y se quedaron ahí en la vida en la serie de Chorita eso tengo que averiguar bien después que lo hizo si la declaración de la independencia se hubiera hecho en Santiago todavía estaríamos dependiendo de la colonia española escúcheme sabes la siesta que se hubieran pegado ahí los constituyentes todavía no hubiera llegado el escrito todavía el escrito y bien cariño todavía hay buen para una vez un tucumano me decía una vez un tucumano me decía que Santiago del Estero es la playa de estacionamiento de Tucumán no pero eso está mal no corresponde los santiagueños los santiagueños son unos excelentes hermanos y compañeros son un tuche para atrás y para adelante no hablemos mal de Santiago es porque la chacarera la chacarera no tiene contra son muy bien apreciados los santiagueños pero siempre siempre hay pica ante la provincia usted sabe que los correntinos dicen a mayor corriente menor resistencia te mando un abrazo macho un abrazo fuerte acá te mandan los compañeros un abrazo grande Argentina en Venezuela cosa Argentina un abrazo grande chao chao gracias macho Luna José Macho Luna desde Caracas Venezuela dando un panorama de lo que tan tergiversado siempre está que es la evolución porque pareciera que Venezuela está en una crisis permanente y hay cambios algunos que son favorables positivos pero también implican medidas complicadas como introducir el dólar en la economía está dolarizada la economía venezolana complicado eso hay que estudiarlo bien y ver como evoluciona el proceso en la economía venezolana del control la economía venezolana y la economía venezolana que se convive la